Tú no eres mi desvelo, pero si eres el motivo de mi párpado abierto, no eres mi amor intenso, pero si eres la mariposa que vive en mis adentros, no eres la idea en mis versos, pero si eres la musa de mis letras que recorren tu cuerpo, no eres más que fuego que derrite mi hielo, no eres menos que el dolor en mi garganta cuando te pienso y pienso, cuando te espero y te espero, cuando deseo tus brazos y no los tengo, pero no regresas y no lo entiendo, si acá eres bienvenida y allá eres el hastío de quien no te desea, acá se te espera, allá solo se te mira como cualquier lámpara que ilumina solo una recámara, pero acá iluminarías toda mi vida, todo mi mundo y mi futuro camino, allá duermes mirando su espalda, acá dormirías mirando mis estrellas. Entonces, no digas no ni digas nunca, tampoco digas que sueñas conmigo cuando estás despierta, no digas que esperas mis besos o que tus muslos me desean, tampoco digas que quieres correr, que quieres gritar, que deseas ser norte y lluvia, que deseas ser viento y agua, que pretendes dejar a quien te da la espalda en esas noches de frío. Mejor ven y entrega tus caricias a quien te espera y dejemos atrás esas facetas que nos muerde la garganta, porque hoy eres fragancia, eres el abrigo que cubre con sus besos todo mi cuerpo, eres mi camino sugerido, eres mi última esperanza. Autor, Eric Cruz Ramírez